La mañana, estamos hablando de la cancha de Fundición y por eso estamos en contacto con Carlitos Bordoli Soler. ¿Cómo estás Carlitos? Buen día. Buen día Lourdes, el saludo para todo el equipo de mañana de sábado. Efectivamente, aquí estamos en el predio que está ubicado frente al hogar del niño, donde está en estos precisos momentos comenzando lo que es la inauguración oficial de la cancha propia de la Fundi, un sueño hecho realidad, un sueño de muchos años, de casi 40 años, que se plasma en esta hermosa jornada de sábado. Bueno, no solo lo que es la cancha, sino el campo de deportes también. Y bueno, aquí estamos con algunas personas que son parte de la vida, por ahí un poco más reciente, los últimos años de fundición, que recordemos ayer cumplió 67 años desde su fundación. Y bueno, lo está celebrando hoy, imagínense, de la mejor manera posible. Contame quiénes se encuentran allí. Bueno, aquí obviamente hay mucha gente del deporte de Varadero, no solo del Club Fundición, sino también hemos visto autoridades de algunas otras instituciones, obviamente autoridades políticas también, que se han hecho presentes, bueno, mucho hincha, mucho simpatizante de la Fundi, bueno, y comunidad en general, la gente que se sigue acercando lentamente aquí a este predio, donde acaba de comenzar hace instantes esta gran celebración. Bien, aquí estoy con Marcelo Romero, el tumba que además es el técnico de la primera edición de la Fundi. Bien. Y me decía, ¿hace cuántos años que sos parte de este club? Hola, hola, buenas tardes, buenos días a todos. Bueno, les harán entender la voz, la emoción que uno carga con esto. Yo tengo un hijo hoy jugando en primera, con 22 años, y desde que él empezó a gustar el fútbol a los 6 años, siempre lo acompañé dentro de la cancha y fuera como padre, y hoy me toca estar al mando del primer equipo y tener la suerte de compartir el mundo con él. ¿Y qué significa para toda la familia de Fundición esto que estamos viendo, no? Un sueño que por ahí parecía tan lejano y que hoy se puede ver, se puede palpar, es una realidad, ¿no? Sí, como vos decís, Carlos, y con la situación económica como está el país, hoy, de a poco, y escuchándola a todos, de a poquito, hoy vemos con nosotros la cancha, que están todos, muchos de los chicos que hoy están en primera, en reserva, empezaron en el infantil y siempre diciendo cuándo vamos a tener nuestra cancha, cuándo, y bueno, hoy verlo a eso con la gana de poder pisar en un partido oficial y tener a su gente, que siempre lo acompañó a cancha donde prácticamente nos sentíamos siempre visitantes, y hoy tener algo donde poder sentirnos local, de verdad, es mucho, es la gran emoción que tienen ellos, que es más que nada la emoción que tienen ellos, que es la que tenemos uno que hace años que viene con esto. Bueno, no sé si por ahí lo notaban en cómo se expresaba el tumba, pero obviamente... Sí, más que alegría, emoción, y bueno, es lo que se repite por ahí en muchas de las personas, sobre todo en la gente que es del club, que está aquí presente, hay mucha emoción, esto es algo que insisto, yo creo que ni siquiera se soñaba hace algunos cuantos años atrás, y bueno, hoy es una realidad. No sé cómo estamos con el tiempo por ahí para si podemos recoger algún otro testimonio. Estamos bien, si te parece estaría perfecto. Bueno, bueno, mientras les comentamos que el acto oficial ya ha comenzado, recién acaba de dar inicio, bueno, estará extendiéndose un ratito más. Bueno, aquí lo tenemos a Juan Mambo Ábalos, también, alguien muy ligado a Fundición en estos últimos años, y uno de los tantos, de los tantos, porque creo que nadie se escapó de colaborar con este sueño de la cancha propia. Cuando digo colaborar, es ponerse el overall, ponerse a laburar, a pegar ladrillos, a hacer pastones, y ayudar en lo que sea. Bueno, vos cómo lo vi en lo personal, también se te puede ver una emoción terrible. Mirá, buen día, de nada, y gracias por estar acá. La verdad que no tengo palabras. Estoy muy emocionado, así que perdona la audiencia. Esto me tocamos ir cerca, y esto es lo que todos queríamos. Y le pusimos lomo, con patatas también, que es parte del cuerpo técnico. Y esto, la verdad, no solo por nosotros, sino por los chicos, los chicos, nuestros jugadores, las familias de Fundición. Hay mucha gente que por ahí no se ven cotidianamente todos los días, pero también están haciendo su esfuerzo a su manera o colaborando desde otro punto de vista. Entonces, es muy importante eso. La verdad, creo que vamos a... Ya quedamos la historia. Y la verdad, no tengo palabras, no me sale nada. Mambo, lo último. Bueno, este es un proyecto que arrancó hace algunos años, pero creo que ha sido importante el actual presidente, ¿no? Peteco Morales, como para darle el impulso final y terminar de concretarlo, ¿no? Yo creo que sí, pero también hay muchas comisiones que a lo largo de estos años venían trabajando con mucho esfuerzo y dificultades, porque si bien sabemos que es condición de un club muy humilde, en la cual no tenemos demasiados recursos. Entonces, esto es todo a pulmón. Y yo creo que hoy se le dio a Peteco. También hay un grupo de jóvenes que trabajan con él todos los días y que por ahí no se nombran todos los días a gente. No son gente que conocían el ambiente ni siquiera del deporte, pero son gente que están trabajando al lado de él. Y después la comisión anterior también hizo lo suyo. Esto viene de hace mucho tiempo. Vienen trabajando por ahí de otra manera, con poco, mucho, con cosas que por ahí no se ven. Por ejemplo, con el tema del papelerío, son trabajos que por ahí no se ven, pero sí también hay un grupo de gente que se dedicó hace mucho tiempo para que esto salga adelante. Y por fin hoy se concretó el sueño de muchísima gente. Bueno, gracias, Juan. Gracias a vos, Carlito, y perdón por la emoción. Es un día muy duro para mí. Muy especial. Bueno, ahí está lo que decíamos un poco al orden. La emoción, la alegría de cada uno de ellos de estar viviendo algo que tal vez nunca se imaginaron que se fuera a concretar ya, ahora en estos momentos. Claro, claro, es como decíamos, ¿no? Obviamente es un sueño de muchos años, pero realmente parecía muy lejano. Muy lejano y bueno, verlo ahora concretado, provoca esto, ¿no? Sobre todo en la gente del club, una emoción incomparable. Falta todavía terminar un poco esta obra, este sueño. Algunos detalles, pero lo que es el campo de juego. Lo principal ya está. Sí, el otro día pasé por el lugar y la verdad que quedó increíble. Desde la cancha todo, increíble quedó. Sí, la verdad que han hecho un laburo bárbaro y bueno, se ha laburado muy bien también en lo que es la zona de vestuarios. Estábamos recién hablando con algunos colegas y uno que conoce, distintos estadios y canchas de, no solo de Varadero, sino de la zona. Te digo que a partir de este momento Fundición pasa a tener uno de los mejores vestuarios de lo que es la Alianza San Pedro-Varadero, sin duda. Bien. Bueno, seguimos en contacto, Carlito. Cualquier novedad está sustento con nosotros. Bien, bien, aquí continúa el acto, la inauguración oficial. Recién lo vimos llegar, por ejemplo, a algunas otras autoridades municipales, como el caso de Marcos Barlaté, el director de Deporte, Cultura, Educación y Turismo. Y bueno, se sigue acercando la gente aquí al predio que está ubicado frente al hogar del niño. Muy bien, muchas gracias, Carlito. Seguimos en contacto. Dale, hasta luego. Hasta luego. Ahí estábamos con Carlos Bordoli Soler acerca de la inauguración que se está llevando respectiva de la cancha de Fundición que tenía previsto el comienzo a las 11 de la mañana. En un rato te seguimos informando sobre esta ceremonia de inauguración. Continuamos en nuestra mañana de sábado, 11 de la mañana, 31 minutos.